¡Hola! Soy Pancho, Pancho López Y te invito a ver esta historia que está llena de amor Muchas experiencias y grandes moralejas Imagínate que de la noche a la mañana Tu vida cambia totalmente De vender y transportar verduras en la burra Pasos a dirigir una gran empresa Y solo por ayudar a una señora en apuros Ahora debo de enfrentarme a nuevos enemigos Amores y problemas que solo el dinero puede traer